Bienvenidos a este intercambio regional de experiencias organizado de manera conjunta por la Plataforma de Articulación de la Acción Climática Empresarial de la República Dominicana y la Comunidad de Práctica sobre Articulación Público-Privada para la Acción Climática en Latinoamérica, Articulac. Mi nombre es Ana María Majano, yo soy la coordinadora de Articulac y tengo el gusto de estar con ustedes facilitando este intercambio. Puedes seguir, por favor. Quisiera tomar un minutito para contarles sobre la Plataforma de la Comunidad de Privada Articulac. Esta es una iniciativa conjunta del programa Euroclima Plus a través de la Agencia de Cooperación Alemana Z, la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones para América Latina y el Caribe, Let's Slack, y el Centro Latinoamericano para la Competitividad del Desarrollo Sostenible, CLATS de Incae Business School. Esta comunidad de práctica fue lanzada en el año 2018 con el objetivo de contribuir al desarrollo y la consolidación de mecanismos para articular la participación del sector privado en los procesos de diseño e implementación de las políticas climáticas, especialmente las NDC, y también para alinear la acción climática del sector privado con esas metas y estrategias nacionales. En este año 2021 tenemos cerca de 50 organizaciones participantes de 13 países del programa Euroclima Plus, entre ellos varias organizaciones de República Dominicana, con algunas de las cuales estamos colaborando hoy para hacer este intercambio. Siguiente, por favor. En la comunidad de práctica trabajamos en un grupo relativamente reducido de personas que intercambian. Natalie, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? No sé si es que ha tenido mi colega. Aquí está. Trabajamos en un grupo, en este grupo de miembros de los diferentes países, en actividades de aprendizaje conjunto, talleres, sesiones virtuales, y proporcionamos asistencia técnica también y apoyo para que en los países y en las organizaciones a los que representan estas personas puedan replicarse los aprendizajes de la comunidad de práctica. Adicionalmente, también organizamos eventos abiertos al público, desarrollamos reportes, herramientas para atraer este conocimiento a una comunidad más amplia. En este marco es que estamos, este día, colaborando con nuestras instituciones socias, Ecorred, Banco Popular, y también las instituciones de gobierno de República Dominicana, con las que trabajamos también en la organización de este evento. Entonces, quisiera brevemente, ustedes ya conocen la agenda, repasarla. Después de esto, inmediatamente voy a pasarle la palabra a María Alicia Urbaneja, directora de Correa, para un breve agradecimiento, introducción. Después damos la bienvenida al doctor Max Ruiz, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, pero también muy importante para nosotros, copresidente del Consejo Directivo de la plataforma regional Let's Slack, que pues tenemos ese valioso apoyo del doctor Ruiz en ese cargo a nivel de la región. Luego, Pierre Candelón, de PNUD República Dominicana, nos comentará sobre, perdón, tendremos una presentación introductoria sobre los sistemas de reporte voluntario por parte de Pablo Rojas, de GIZ Euroclima Plus. Posteriormente, una presentación sobre la plataforma de reporte voluntario en República Dominicana, por parte de Pierre Candelón, de PNUD, y un panel de intercambio de experiencias moderado por Elías Dincey, director ejecutivo de Fundación Popular, donde tendremos a los colegas Sebastián Garín y Mauricio Snaik, de Chile, y Elizabeth Venegas, de Costa Rica, quienes compartirán experiencias de sistemas de reporte voluntario, seguido de una discusión, conclusiones y agradecimiento, y las palabras de cierre por parte de la señora Milagros de Camps Germán, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No me queda más que agradecer a todas las personas que se nos han unido hoy, esperar que esta sea una discusión muy productiva y muy útil para el proceso que llevan en República Dominicana, y pasarle la palabra a María Alicia. Bienvenida, María Alicia. Gracias, Ana María. Muy buenos días a todos. La verdad es que me encanta este encuentro de esta mañana, definitivamente. Por parte de Corred, el trabajo en redes es algo que entendemos súper valioso, y de hecho ser parte de esta comunidad de plática ha sido muy enriquecedor para nosotros. Agradezco a Pablo que está aquí, que fue quien nos invitó a unirnos, y bueno, aquí estamos hoy en nombre de la plataforma de articulación empresarial de República Dominicana para tener este encuentro de intercambio. Agradecerles a Articular, a los distinguidos panelistas que nos van a acompañar hoy, mucha gente amiga, y creo que va a ser una mañana de mucho intercambio de conocimiento y aprendizaje para nosotros, que junto a la Fundación Popular estamos sensibilizando desde el 2017, creo, para que comprenda lo importante que es el tema de los deportes, y el reporte voluntario es como un primer paso en ver realidad todo eso que hemos estado trabajando muchos años. Así que muchísimas gracias a todos y que tengamos una semana muy productiva. Buenos días, señor doctor Puig. Muchas gracias María Alicia, de verdad que es un gusto para nosotros trabajar desde la comunidad de práctica y también desde la plataforma regional Let's Slack con diferentes organizaciones de República Dominicana y tratar de aprender del proceso que ustedes llevan y también apoyar con experiencias de otros países. Así que quisiera agradecerle y darle la bienvenida al doctor Max Puig, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático de República Dominicana, también copresidente de la plataforma Let's Slack. Así que muchas gracias, doctor Puig, y lo dejo para las palabras de bienvenida. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Ana María Majano. Bueno, mis saludos a todos y cada uno, cada uno de los participantes, en particular, bueno, a la Fundación Popular, a ECO Red, y muy especialmente a la comunidad de práctica Articulac, en las personas de Elías Dincey, en las personas de Pablo Rojas, los demás participantes, Sebastián Garín, Jaime Roesler, que va a estar con nosotros, Elizabeth Benegas, y nuestra apreciada amiga Milagros Germán, vice-ministra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana. Comenzaré diciendo que la acción humana, fundamentalmente a través de la expansión y el desarrollo del sistema productivo industrial, ha generado el cambio climático. Sin embargo, el extraordinario crecimiento económico alcanzado ha generado, a su vez, serias amenazas, no solamente para los logros o pedidos, sino también para la existencia misma de las condiciones que sirven de base a la vida en el planeta. Se ha establecido que una de las respuestas a la grave situación en la que nos encontramos está en el desarrollo sostenible. Esto implica una acción transversal que toque a todos los sectores de la economía, ya que el fenómeno nos afecta, afecta a toda la realidad, nos afecta a todos, se trata de un problema global. Sin embargo, la capacidad de respuesta no va a ser la misma, no será la misma para todos. Al decir que las soluciones al problema, a la cuestión, a la grave amenaza son transversales, estamos señalando que la responsabilidad no recae en un solo sector, ni recae exclusivamente en los gobiernos. Aquí todos y cada uno tiene un grado de responsabilidad, gobiernos, sociedades, países, regiones, y cada uno de los individuos. Manteniendo esta visión, desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio de la República Dominicana, además de su carácter transversal dentro del marco del Estado Dominicano, porque está conformado por los diferentes ministerios y organismos estatales, también es inclusivo, ya que a través de su comité consultivo ha mantenido una muy estrecha relación con el sector privado, las universidades, la sociedad civil. En este sentido, nosotros estamos sumamente agradecidos en el Consejo que nos toca encabezar por delegación del Presidente de la República. Estamos sumamente agradecidos del gran apoyo que siempre hemos recibido por parte de estos distintos sectores. Y dentro de ese marco, desrecuerdo, señalo el compromiso que siempre ha manifestado el empresariado nacional para tomar medidas en favor de la lucha contra el cambio climático en aspectos tan decisivos como la eficiencia energética, por ejemplo, y el impulso a las energías renovables. Dentro del marco de la pandemia que estamos todavía, seguimos viviendo, nuestro país ha apostado a una recuperación sostenible post-pandemia, viendo en esta situación una oportunidad. En realidad, muchos han comprendido que se puede jugar un papel importante en medio de la superación de la crisis, de la pandemia, para influir positivamente para enfrentar el cambio climático. En esta oportunidad que tenemos, la tenemos a través de las tecnologías limpias, pero también, sobre todo, entendiendo que la sostenibilidad incluso puede ser no solamente un buen negocio, sino la única vía factible a largo plazo. De ahí la importancia de la necesidad de una transición a una economía baja en carbono y el desarrollo de una estrategia de largo plazo. Para eso, la movilización de recursos del sector privado y el apoyo de este a través de la innovación tecnológica es realmente crucial para descarbonizar las economías y para enfrentar el cambio climático, ya que esto no podría ser el sector público de ningún país. Y ahí el rol clave, fundamental, del sector privado, del Estado, para potenciar las acciones al sector privado y el sector privado también como motor en este proceso. De manera que lo importante en este caso es generar y desarrollar las sinergias necesarias para llevar adelante este proceso. Para ello, un aspecto clave es mejorar el marco de la transparencia climática con informaciones confiables y oportunas que generen de manera fluida y periódica esas informaciones. Entendiendo esto, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó a fines del año 2020, recién instalado en la presidencia de la República, promulgó el decreto 541-20, que establece el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero, que nosotros llamamos Decreto MRB. Es decir, mediante este decreto se regula el flujo de información en el sector público y se designa al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio como el responsable final de hacer los reportes correspondientes a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por esta razón, le damos la bienvenida, con mucho regocijo, con mucha satisfacción a todos y mucha satisfacción a esta iniciativa de reporte voluntario de gases de efecto invernadero desde el sector privado, porque esta iniciativa de reporte voluntario en realidad viene a fortalecer el sistema de MRB, el sistema de medición, reporte y verificación y el marco de transparencia que nuestro país, como todos los demás países, debemos establecer y consolidar en cumplimiento con los compromisos nacionales que cada uno de los estados ha asumido dentro del marco del Acuerdo de París. De manera que, bienvenida sea esta iniciativa de reporte voluntario de gases de efecto invernadero, esperamos trabajar, seguir trabajando de manera conjunta con el sector privado para lograr los objetivos comunes de la sostenibilidad y el desarrollo económico, es decir, para el bien común y el bienestar, no solamente de nuestro país, sino también de todas las naciones. Que tengan un buen trabajo y un feliz día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Prick, por su liderazgo y por esas palabras que nos motivan en este evento. Quisiera expresarle nuestro precio, nuestro agradecimiento, y ahora pasar a darle la palabra a mi colega Pablo Rojas. Pablo es un experto en temas de sostenibilidad empresarial y cambio climático, quien trabaja ahora como asesor regional sobre gobernanza y sector privado para GIZ en el marco del programa Euroclima Plus. Es también el miembro del equipo coordinador de la comunidad de práctica Articulax y ha sido también copresidente de la plataforma Let's Slack. Pablo, muchas gracias. Pablo nos va a comentar sobre los sistemas de reporte voluntario, la importancia que tiene. Así que adelante, Pablo, por favor, con tu presentación. Sí, muy buenos días. Gracias, Ana María, por la introducción. Y gracias a ti y a todo el equipo también, coordinador de Articulax, por la organización de esta muy buena actividad y también a todos nuestros socios, con quienes compartimos hoy esta actividad tan importante en República Dominicana. y bueno, primeros saludos también a mis anteriores copresentadores, el doctor Puig, con quien también tengo el honor de haber compartido la copresidencia de la plataforma regional Let's Slack y por supuesto, mi buena amiga María Alicia Urbaneja, que nos complace también tener a Ecoret dentro de esta importante plataforma. Voy a pasar a compartir mi pantalla y quisiera nada más que me puedan confirmar cuando ya la puedan observar. Sí, listo, solo la tienes que poner en, ahora sí, adelante. Dale, perfecto. Entonces, bueno, muy amablemente me han solicitado hacer una muy breve presentación introductoria para poner el piso, ¿no?, de lo que será una muy rica discusión más adelante. Entonces, no pretendo tampoco tomar mucho tiempo, estamos un poquito atrasados en agenda. Voy a hacer la presentación de unos siete, ocho minutos nomás. Pero me parece importante para alinearnos, como les decía, en temas del sistema de reporte voluntario para el sector privado. Y una de las cosas más relevantes que hemos aprendido luego de más de tres años de estar colaborando con todas y todos ustedes en esta iniciativa tan bonita que se llama Articulac, es que en realidad el sector privado, bueno, número uno, es bastante heterogéneo, no podemos encasillarlo en una única clasificación, pero siempre, sin importar el país donde vayamos a entablar este tipo de conversaciones, nos topamos con múltiples actores dentro del sector privado que son sumamente activos y hay un sector o un subsector dentro de lo que podríamos llamar las empresas o el sector privado que realmente está haciendo mucha acción climática, sobre todo en temas de mitigación y descarbonización, pero también a veces en términos de adaptación, resiliencia y en general acción climática promovida y movida desde el sector privado. Lamentablemente, también existe una brecha muy importante entre lo que se hace desde el sector privado y lo que se termina reportando hacia las metas nacionales e internacionales. Y esa brecha hace que muchas veces cuando hablamos con la institucionalidad, cuando hablamos con la contraparte del marco general de Naciones Unidas para Cambio Climático o cuando hablamos con el capítulo local del UNFCC en los países, nos dicen que el sector privado no está haciendo tanto o está haciendo cosas muy puntuales y cuando nos vamos al sector privado nos damos cuenta que hay mucho más de lo que se está haciendo que lo que está llegando a este tipo de reportes. Y por eso es que este año nos hemos enfocado desde Articulac en promover un mayor alineamiento entre la acción climática privada, es decir, no solo promover que haya más acción climática privada, por supuesto que es necesario, es necesario incrementarla, es necesario aumentar su ambición, pero también es necesario y muy importante alinear esta acción climática privada con estas metas y objetivos nacionales e internacionales. Y es ahí donde estos sistemas de reporte, que son como su nombre lo indica, voluntarios, son realmente importantes para capturar todo este tipo de información y poder reflejarlo de la mejor forma, de nuevo, en el marco de las negociaciones y en el marco de los foros internacionales. ¿Y a qué nos referimos con un sistema de reporte voluntario? Bueno, nos referimos con contar precisamente con sistemas adecuados de lo que el doctor Puig ahora hablaba, monitorreo, reporte y verificación, el famoso MRV según la jerga climática. Y con esto entonces poder alinear siempre con las mejores prácticas internacionales basadas en ciencia y que se permita un mejor monitoreo y reporte de estas acciones climáticas para las metas climáticas pertinentes. Medir entonces la contribución del sector privado no solo permite acercarnos a mejores prácticas en cuanto al monitoreo y reporte y verificación, sino que también nos permite evidenciar y reconocer públicamente a las empresas que están haciendo las cosas bien desde nuestro punto de vista como reguladores o nuestro punto de vista como promotores desde la cooperación internacional. Y esto da un incentivo adicional a las empresas, ¿no? Porque las empresas después van a poder tener algo para mostrar a sus clientes y con esto ganar mejor reputación, mejor fidelidad, mejor acceso a mercado, financiamiento. Y es por esto que muchos de estos sistemas de reporte voluntarios están también ligados con reconocimientos, con certificaciones o con verificaciones que de alguna manera le van a otorgar a estas empresas un respaldo y una evidencia y ellos van a poder también mostrar de que no solo están haciendo acciones climáticas, sino que estas acciones climáticas han sido revisadas y han sido verificadas por un ente tercero, un ente objetivo, y de ahí que salen iniciativas en cada uno de los países que cumplan con estas características. Y esto al final de cuentas es un círculo virtuoso porque lo que provoca es que más empresas quieran participar por este tipo de reconocimientos y entre más empresas participen, más podemos mejorar este tipo de esquemas de MRV. Por supuesto que hay una serie de tecnicismos que no me voy a meter en estos momentos, hay normas internacionales que siempre promovamos, que siempre debemos promover y que siempre debemos estar utilizando, no importa el país de la región. Tenemos casos exitosos, ya documentados también por medio de Articulac, pero de diferentes colegas y de diferentes países. Aquí solo para mencionar tres muy particulares, pero no son exhaustivos. Yo estoy seguro y estoy muy pendiente de que hay más países que están trabajando en temas similares, pero tenemos el caso siempre emblemático de los colegas chilenos, que también hoy nos acompaña Sebastián, y el programa Huella Chile, que ya lleva bastantes años y por lo tanto también ya lleva muchas organizaciones, como pueden ver en esta diapositiva. Tenemos el caso también emblemático de Costa Rica, con su programa País de Carbono Neutralidad, donde se utilizan también estándares internacionales, como verán en la pantalla, muchos de la familia de la ISO, de la familia del GHG Protocol, etc. Y el caso también de Colombia con su programa de MRV dentro de Tsunama Industria. Como les digo, son tres casos muy particulares, pero que nos ayudan a reflejar de que todo esto es posible, llevarlo de la teoría a la práctica, y por supuesto que desde Articulac lo que promovemos es este tipo de intercambios para que países que estén interesados, que ya tengan su programa o que lo estén creando, puedan también crearlo y mejorarlo, y entender de los desafíos y oportunidades regionales. Entonces, para finalizar, los dejo con unos cuatro puntos que nos parecen relevantes desde GIZ y Euroclima. Uno es el uso de metodologías internacionales que estén debidamente reconocidas, que estén basadas en ciencia, basadas en datos, para la cuantificación, gestión y reporte de gases de efecto invernadero. Lo segundo es que es muy importante, por lo tanto, articular estas iniciativas de reporte empresarial y las ya existentes, y las que estamos creando con los sistemas nacionales de MRV, que en todos los países también está mejorando, como parte también del marco mejorado de transparencia del Acuerdo París y posteriores acuerdos internacionales. Entonces, aquí un ejemplo es el esfuerzo nuevamente que hizo Costa Rica al alinear el programa país, carbono neutralidad, y toda la información que se generaba a través de este programa país con el Sistema Nacional de Métrica para el Cambio Climático, que se denomina SINAMECA. Nuevamente, es un ejemplo puntual, hay otros ejemplos en la región interesantes, pero siempre es importante entonces vincular a nivel de data y a nivel de información los sistemas de captura de datos de cambio climático con los sistemas de generación de datos, en este caso, por parte del sector privado y empresarial. Es muy relevante diseñar adecuadamente alineamientos y directrices para el MRV de las NAMAS sectoriales y temáticas, es decir, no solo los programas voluntarios, sino también los programas ya sean temáticos o sectoriales en el marco de lo que hemos denominado NAMAS también en la jerga de cambio climático. Y por último, ojalá ir más allá de las emisiones. Entonces, tradicionalmente, los sistemas de monitoreo, reporte y verificación se han centrado por razones obvias, porque es más fácil cuantificar, porque es relativamente más tangible tener datos en aquellas acciones por parte del sector privado que buscan la reducción de su huella de carbono o la reducción de sus emisiones y de sus inventarios de gases de efecto invernadero. Esto, por supuesto, que tenemos que seguirlo promoviendo, tenemos que seguirlo fortaleciendo, tenemos que seguirlo fomentando. Sin embargo, no se nos debe olvidar que la acción climática puede ir más allá de la disminución de emisiones e incorpora otras dimensiones, como bien lo dice la diapositiva, adaptación al cambio climático, resiliencia, el tema de las alianzas. Entonces, cuando pensemos en sistemas de reporte voluntario, no nos quedemos únicamente con la cuantificación de gases de efecto invernadero, sino que ojalá podamos ir más allá en estas otras dimensiones. Lograr todo esto no se logra únicamente desde el sector privado, por eso Articulac es una plataforma de articulación público-privado, donde por supuesto tenemos actores muy relevantes y socios del sector privado, pero también debemos contar con la debida institucionalidad a nivel público. Es un reto y a la vez una oportunidad que merece toda nuestra atención por parte de gobiernos, actores privados y socios de la cooperación internacional. Me gustaría nada más volver a invitarlos, porque yo sé que tenemos hoy presente en este foro colegas que no están tan relacionados con la iniciativa Articulac. Desde Articulac tenemos una serie de productos de conocimiento que están disponibles al público, desde las páginas de Let's Slack y de Viroquima Plus. En esta presentación les he colocado los links, ahora también se los podemos compartir con gusto en el chat, y cuando les hagamos llegar también la presentación lo van a poder accesar. Pero dos productos de conocimiento relacionados con esto que estamos hablando hoy, es una guía de buenas prácticas que sacamos el año pasado, sobre el involucramiento del sector privado en los procesos de formulación e implementación de las NDCs, y aquí vienen una serie de casos de éxito. También hemos documentado una serie de casos como los que estábamos conversando, tenemos documentados el caso de Chile, Colombia, Costa Rica, y por último mencionarles que en los próximos meses vamos a estar publicando una guía práctica para el alivimiento de la acción climática del sector privado con las metas y estrategias nacionales, donde justamente estamos recapitulando un poco de lo que vamos a discutir hoy, experiencias, retos y oportunidades con respecto a estos sistemas de reporte voluntario. De mi parte los dejo aquí para que podamos seguir con este importante evento, y nuevamente le doy las gracias y te paso la palabra a Ana María. Muchísimas gracias Pablo por esa presentación de contexto, introducción. Hoy vamos a contar precisamente con la experiencia desde el sector público y privado del programa Huella Chile que mencionaste, y también la experiencia del programa País Carbono Neutralidad de Costa Rica. Quería comentar, ya que hablaste de la página web de Let's Slack, que van a estar disponibles en esa página web y también en las páginas de los socios de este evento, la grabación y las presentaciones que se van a utilizar hoy. Entonces, aproximadamente una semana, pueden buscar por favor, si quieren revisitar este webinar, si quieren compartir con otros colegas, estarán ahí disponibles los materiales. También que estamos ya casi recuperando, muchísimas gracias por el uso del tiempo, a don Max, a Pablo, y estamos ya recuperándonos, pues siempre con los minutos de espera del inicio, pero vamos bastante bien y quisiera pues que continuemos así e inmediatamente pasarle la palabra a Pierre Candelón de PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la oficina en República Dominicana, para que nos comente sobre la plataforma de reporte voluntario que se está planteando en República Dominicana. Pierre, por favor, adelante. Sí, hola a todos y muchas gracias a María por la invitación y felicitaciones por este evento que reúne mucha gente. Soy Pierre Candelón, soy encargado en el PNUD, entonces el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la República Dominicana de los proyectos sobre el cambio climático. Y en este marco me gustaría también agradecer a nuestros socios en el marco de la articulación empresarial, que son el CONEP, el ECORED y la Fundación Popular. Juntos estamos dedicando bastante tiempo a la articulación empresarial para, bueno, ya todo el mundo sabe y para seguir también con lo que dijo mis co-presentadores, que agradezco mucho, que el sector privado está clave en el logro de los objetivos climáticos de la República Dominicana y para lograr también, para llegar a lograr los objetivos de la NDC. Por esto, hemos diseñado juntos y está casi lista una herramienta, una herramienta que permitiera a las empresas, pequeñas como grandes, de calcular sus huellas de carbono de manera bastante sencilla. Tenemos que ser flexibles porque hay pequeñas empresas como el colmado de la calle, como grandes empresas que representan el cimento o otros sectores. Pero queríamos hacer una herramienta que habla a todo el mundo y que se puede utilizar fácilmente y que ya puede dar una indicación, una idea de las emisiones. Por otra parte, esta herramienta también permitirá a las empresas de reportar acciones sobre el cambio climático. No será sobre todos los sectores, vamos a empezar poco a poco, pero esta primera etapa ya permitirá a las empresas de reportar acciones. Y nos queremos, con el tiempo, también poner en evidencia, poner adelante, empresas que tienen buenas prácticas, en conjunto también con nuestros socios que están aquí en esta llamada. Esta herramienta que desarrollamos juntos, con el Coneb, con el Coneb, etc., será disponible en el website que se llama Empresa Sostenible LD, que comparto ahora, que es una necesidad de comuna, también de NEP y de DEPNUD, con el apoyo del gobierno de la República Dominicana. Y esta herramienta, bueno, estará disponible muy pronto. Estamos en esto y también estamos muy cometidos para que esta plataforma se alinee con el futuro portal de transparencia del gobierno y todos los esfuerzos de MRV que pueden ser haciendo en la República Dominicana. para que este puede ser una base para que después el gobierno pueda también utilizar dados. Por lo menos todos serán confidenciales, pero pueden utilizar esta base para también incluirla en un futuro sistema de MRV. Bueno, creo que es todo. Yo entendieron que todavía no está lista, pero que estará lista pronto. Estamos en este y en la etapa final del desarrollo. Y pueden seguir el enlace que envié para que sean también, para también ver otras herramientas que se proponen ya a las empresas privadas y para que, bueno, seguir el desarrollo de esta plataforma. Muchas gracias a todos y, bueno, estamos muy comprometidos a seguir trabajando con todos nuestros socios que están aquí para poder, espero, ayudar a las empresas a contribuir más y más a la NDC. Yo creo que ahora está a punto en la agenda. Muchísimas gracias. Gracias, Pío, por tu intervención. Y de nuevo, gracias a todas las personas, colegas y amigos que se han sumado a esta actividad en el día de hoy. Realmente, literal de nuestra parte, el agradecimiento a Ana María Mahan y todo el equipo de la red regional por haberse, haber estado tan dispuesto a realizar esta actividad para beneficio de la colectividad del entramado empresarial en la República Dominicana. Como ustedes saben, esta plataforma, Articulación Empresarial para la Acción Climática en la República Dominicana, tuvo una génesis de hace ya casi cinco años, comenzando, elaborando lo que eran las necesidades de reportes de las empresas que estaban vinculadas con EcoRed. Iniciamos inicialmente Fundación Popular EcoRed y luego la alianza ha ido creciendo y se nos ha sumado, bueno, nuestro colega Pierre, que acaba de interactuar con ustedes en el día de hoy desde el PNUD y, por supuesto, el CONED como otra red empresarial importante en la República Dominicana. Siempre esta articulación empresarial cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, y también con el Consejo Nacional de Cambio Climático en la República Dominicana. Hemos tenido también el apoyo de Green Energy en la parte de asesoría técnica para que esta red funcione, que se ha convertido ahora de unas mesas de articulación empresarial para todos los que habían estado participando, en una plataforma, y que esta plataforma tenemos previsto para una serie de capacitaciones y actividades que vamos a estar realizando todo este año, terminar con lo que serían los reportes voluntarios que vamos a estar haciendo a través de este sub-site que se creará en Empresa Sostenible RD para que podamos comenzar con lo que estemos haciendo. No importa lo que estemos realizando, cada acción suma, y es lo que nosotros estamos buscando acá. Entonces, para continuar, tenemos hoy un panel de lujo, un panel muy interesante que nos pone en la República Dominicana la red articular, donde vamos a poder escuchar experiencias de dos países de manera particular de Chile y de Costa Rica sobre lo que están realizando en estos elementos vinculados con lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a comenzar este panel el día de hoy con Sebastián Garín Figueroa. Sebastián Garín es el coordinador del programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente de Chile y nos va a explicar cómo funciona Huella Chile en este país. Sebastián es ingeniero ambiental y mágister en mecanismo de desarrollo limpio y eficiencia energética con más de 10 años de experiencia como consultor en cambio climático, eficiencia energética, energías renovables, indicadores ambientales y sistema de monitoreo, reporte y verificación RMB. Lo más importante que quiero compartir con ustedes también es que Sebastián, desde el año 2018, se desempeña como coordinador del programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente en Chile y nos va a explicar cómo funciona Huella Chile. Así que, Sebastián, muchísimas gracias por haberte, haber dispuesto tu tiempo en el día de hoy para compartir con nosotros estas experiencias y, evidentemente, poder a través de ustedes aprender cómo nosotros podemos hacer lo mismo acá en la República Dominicana. Adelante, Sebastián. Gracias, Elías, por la presentación y gracias también a todo el equipo del ESLAC y República Dominicana que están detrás por la invitación. Bueno, me confirman que esté compartiendo la pantalla, por favor, un segundito. Ahí sí. ¿Me confirma Elías que esté compartiéndose? La pantalla ya se está moviendo. Adelante. Voy a tratar de ser breve en esta pequeña síntesis para alcanzar con los tiempos del taller. No te preocupes que tenemos tiempo. Adelante. No hay problema. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, agradezco la presentación. Yo soy coordinador del programa Huella Chile ya hace más de tres años y un poco lo que les quería contar, un poco la experiencia, cómo nace el programa y en qué es lo que nos encontramos trabajando hoy día. En el contexto general, el programa Huella Chile es un programa o una iniciativa que nace en el 2013, específicamente en la Oficina de Cambio Climático, del equipo profesional que trabaja dentro del Ministerio de Medio Ambiente, con el fin de generar o crear una iniciativa que justamente, como decía la palabra del doctor Pui, Chile pensó o buscó cómo generar o cómo incentivar la participación del sector privado en los compromisos que el país ha estado asumiendo en materia de cambio climático a nivel internacional. Ya desde el 2013 he manifestado un compromiso en la ANC, sin embargo, sin existencia en ese tiempo, en ese momento, sobre metas o compromisos vinculantes hacia el sector privado. Por ende, se busca crear una iniciativa que fomente la participación voluntaria del sector privado en estos compromisos ambiciosos que el país se había estado comprometiendo en materia de cambio climático. ¿Cómo se plantea que el programa ayude o apoye en la participación del sector privado? Incentivando o fomentando la cuantificación o cálculo y el reporte y gestión, sobre todo, de gases de efecto invernadero o generando reportes de huellas de carbono a nivel de organizaciones desde el sector público o privado. El programa nace inicialmente con el apoyo del NDC Partnership, coordinado los fondos a través del PNUD, y también hoy hemos estado desarrollando distintas componentes apoyadas por diferentes fondos, también como lo es el ICAT. El programa nace y se mantiene con un espíritu y una gobernanza 100% voluntario, aquí no hay ninguna exigencia detrás, ni ninguna obligatoriedad para ningún sector o ninguna organización. El programa es abierto a todas las organizaciones o actividades que operan en el territorio nacional, y no contiene o no presenta ningún costo económico asociado a registrarse en el programa o a participar del programa, acceder a las herramientas, ni tampoco lo que involucra la emisión de los certificados o sellos de reconocimiento. Aquí el único costo indirecto es los requisitos mínimos que se exigen para poder llegar a estos sellos de reconocimiento que involucra un proceso de vetificación. Que eso es un costo indirecto, que no es un costo que ve o que ingresa al ministerio, sino que más que nada nosotros nos preocupamos de que la información siempre esté visada por un tercero que cuente con las competencias. El programa WIJ Chile maneja o trabaja tres principales componentes que favorecen e incentivan y facilitan la participación de los actores. Lo primero es que cuenta con una herramienta en línea y gratuita en las plataformas del Ministerio de Medio Ambiente, que facilita el obtener un cálculo y el subir o postular a los sellos de reconocimiento. También el programa genera y presta talleres y actividades de capacitación en materia de elaborar un reporte, en materia de gestionar emisiones y también en materia de asumir o crear estrategias, planes y asumir metas de compromiso de carbono neutralidad o incluso otras metas más ambiciosas. A nivel de plataforma, el sistema digital que tiene el programa se encuentra inserto en ventanilla única del sistema de registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Este es el sistema oficial del Ministerio de Medio Ambiente, en el cual se involucran distintos sistemas sectoriales que son algunos obligatorios, algunos otros voluntarios como WIJ Chile, que las organizaciones deben ingresar hoy día a este sistema de ventanilla única, registrar los establecimientos hoy día que están afectados obligatoriamente o voluntariamente y reportar en los distintos sistemas que ellos vayan solicitando acceso de manera obligatoria o voluntaria. A nivel del programa, nosotros somos un sistema voluntario, por ende no hay ninguna exigencia a quienes se registren y hoy día informen las emisiones o los distintos niveles de avance en materia de gestión de gases de efecto invernadero. El sistema cuenta con dos calculadoras, una a nivel de organizaciones y una a nivel de eventos, que facilita el cálculo de una huella de carbono, incorpora los factores de emisión, los potenciales de calentamiento global y de alguna forma solo se necesita a nivel de usuario insertar los datos de origen, datos de proceso para llegar a las emisiones. También, ya a partir de este año, va a quedar disponible solamente para actores de gobierno local en Chile, una calculadora para obtener y facilitar el cálculo de una huella de carbono a nivel de gobiernos locales, en este caso a nivel nacional, es un alcance de comunal. En Chile tenemos la desagregación político-territorial de país, regiones y comunas, que es un poco la desagregación más baja y hoy día son los actores que coordinan todas las actividades dentro de los territorios. Y todo el sistema de postulación de sellos de reconocimiento está también dentro de esta misma plataforma que nos ayuda a facilitar un poco todo el ciclo de postulación, levantamiento, reporte y acciones de verificación. Por un tema de los talleres de capacitación, contamos con una versión de prueba que es un espejo de la versión original y que nos ayuda también a quienes no están registrados hoy día no tienen acceso a ventanillas únicas o simplemente hoy día quieren conocer la herramienta y participar de los talleres de capacitación, nos permite también ayudar y familiarizarse a los usuarios con este tipo de herramientas. Aparte, esta herramienta hoy día nos ayuda y nos complementa también toda esta componente de talleres de formación de capacidades que tiene el programa WILE Chile y a la vez nos permite generar las bases para todo lo que involucra hoy día la componente de principal incentivo hoy día para las organizaciones, que es la entrega de sellos de reconocimiento. A la fecha, el programa WILE Chile tiene dos niveles de reconocimiento de organizaciones y de eventos y a partir de este año, el 2021 se trabajó en todo el diseño y estructura y ya a partir de este año va a quedar operativo y habilitado un sistema para gobiernos locales a nivel territorial. Los sistemas de sellos de reconocimiento hoy día se plantean en cuatro grandes niveles de avance para las organizaciones y territorios y dos grandes niveles a nivel de eventos. El primer nivel de avance es un reconocimiento que reconoce y respalda a aquellos que elaboran un inventario de gases de efecto invernadero para un año, siguiendo las metodologías como había dicho Pablo, WILE Chile se basa en la ISO 14.064 para organizaciones, la 14.067 para eventos y a nivel de territorio hoy día estamos siguiendo los alineamientos que presenta la guía para gobiernos locales que tiene el GHG Protocol, que es el GPC. Ahora, todas estas metodologías son bastante en el ámbito de monitoreo de reportes similares, por ende también el programa es flexible para aquellas organizaciones que hoy día estén utilizando metodologías específicas de sus sectores a nivel de puerto, a nivel de industria o a nivel de otras metodologías propias. que estén desarrollando, sin embargo, para poder obtener cualquiera de los sellos del programa, el piso mínimo de requisito es contar con un proceso de verificación que involucre un costo indirecto por contratar el servicio de un tercero que revise la información. Ahora, como les decía, los niveles de reconocimiento parten en reconocer un inventario. Una vez que ya una organización cuenta con un inventario, esto lo da de base para identificar oportunidades de reducción o gestión de mitigación y poder implementar estas medidas. Una vez implementadas estas medidas y pudiendo dar seguimiento a estas medidas, bajo un monitoreo, un reporte y una verificación, las organizaciones también pueden respaldar esta implementación de acciones de mitigación con el sello de reducción. Tenemos un tercer sello, que es el sello que reconoce a aquellas organizaciones organizaciones o eventos que cumplan los objetivos, los requisitos mínimos para comunicar una carbono neutralidad y que se reconoce con este sello gris de neutralización. Y tenemos un último sello para organizaciones y para gobiernos locales que es un sello que se llama sello de excelencia, que reconoce no solamente el estar manteniendo una gestión continua de elaboración de inventario, mantener la implementación de acciones de reducción y voluntariamente tener o no compromisos de carbono neutralidad. El sello de excelencia complementa todos estos avances con trabajos entre múltiples actores, con la implementación también de compromisos o políticas o estrategias dentro de la organización que ayuden a transformar la cultura organizacional y de los negocios hacia modelos más sostenibles. Ahora bien, todo el modelo de Huellas Chile es 100% gratuito, por ende el uso de herramientas y la implementación o obtención de resultados es 100% gratuito. Los resultados, mientras se quieran utilizar internamente como autodeclaración o como gestión interna, necesita un proceso de verificación. Sin embargo, para todas aquellas organizaciones que hoy día tengan objetivos de comunicación a terceros, su avance en gestión del cambio climático, la recomendación y por eso un requisito mínimo para la obtención de sellos es incorporar un proceso de verificación. Ahora bien, el programa Huellas Chile reconoce las capacidades de al menos 30 organizaciones hoy día que operan en Chile y que de alguna forma hoy día el programa habilita o reconoce para entregar los servicios de verificación en los distintos niveles de sellos de reconocimiento. Como resultados generales, hasta el cierre del año pasado, el programa cuenta con más de 1.500 organizaciones registradas. De estas 1.500, más del 90% son del sector privado. Sin embargo, hay un 10% de organizaciones de empresas públicas y de organismos públicos a nivel de municipios, de organismos de salud y de otros organismos públicos, también subsecretaría y ministerio, que se han estado incorporando en complemento con otras líneas de acción también que fomentan la sostenibilidad y el avance en incorporación de estas materias en estas temáticas a nivel corporativo y también se están sumando también en reportar en uso de estas plataformas y en mantener un seguimiento de esta iniciativa. Ahora bien, de estas 1.500 organizaciones, no todas han logrado obtener sellos. Sí, la mayoría utiliza y tiene acceso a la plataforma. Sin embargo, no todos han logrado obtener sellos de reconocimiento. A la fecha hemos entregado más de 800 sellos. Sin embargo, más del 90% de estos sellos, alrededor de 800, son sellos que reconocen el primer nivel o la elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero en Chile. Por ende, el estado todavía de madurez que tiene Chile en esta materia es en un estado donde las empresas están o las organizaciones están recién iniciando en materia de conocer su impacto de gases de efecto invernadero para avanzar en materia de mitigación. Sin embargo, ya el año pasado se logró un acumulado de cerca de 60 iniciativas de reducción que ya se han estado implementando en las distintas organizaciones y se han reconocido y dado seguimiento también con los sellos. Que eso respalda también el mayor interés que tiene el programa y lo que busca, que es fomentar esta gestión interna de las organizaciones. Y ya cerca de 7 organizaciones han logrado en distintos años obtener también el sello de excelencia, entre ellas Comatsu Chile. Ahí vamos después a escuchar también a lo que, a lo avance y la experiencia que puede contar Mauricio, y que Güeya Chile también ha ayudado a respaldar este avance y buenas prácticas en materia de gestión. Finalmente, como parte importante del programa, más allá de la entrega de seguidos reconocimientos, reconocemos la importancia de vincular los trabajos con otras organizaciones y otras iniciativas locales e internacionales que enfrentan en distintos sectores la gestión del cambio climático y por ende han sido de mucho valor en distintas materias ya para incentivar organizaciones y crear confianza en el sistema de reconocimiento y a la vez también los sellos de reconocimiento del programa que ayuden a respaldar los avances de las organizaciones en distintos niveles. Sobre todo para los actores más de gobiernos locales a niveles de colegios, por ejemplo, sellos que trabaja el Ministerio de Medio Ambiente, sellos que se trabaja a nivel de organismos públicos, que es Estado Verde, y sellos como el sistema de certificación ambiental municipal que trabaja con gobiernos locales. Ha sido de mucho interés también y de valor el poder ayudar a formar estas capacidades e incorporar estas nuevas temáticas en las operaciones de los gobiernos locales. Y en materia de sentido de actores públicos, los acuerdos de producción limpia de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y las distintas iniciativas que tiene la Agencia de Sostenibilidad Energética han ayudado a crear confianza en el sector privado en avanzar en estas temáticas y sobre todo en ámbito de eficiencia energética a complementar los distintos lineamientos y reconocimientos y estándares que se utilizan para generar una sinergia entre las distintas iniciativas y generar un avance y mayor estandarización en las metodologías métricas y sobre todo en cómo comunicar los avances en las distintas organizaciones. Eso es lo que les quería contar brevemente del programa. Para más informaciones pueden visitar nuestra página web y ahí les dejo nuestro correo de contacto al cual nos pueden escribir si es que necesitan más información o si quieren conocer también más detalles del programa o si tienen interés también en participar. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias por la invitación. Quedó atento al panel. Muchísimas gracias Sebastián. De verdad, muy interesante tu intervención. Mucho que aprender de esta plataforma que tienen en Chile con una impresionante cantidad de empresas participando. Más de 1.500. De verdad que es un ejercicio de mucho logro y que queremos seguir aprendiendo de ustedes. Así que no será la primera vez que escuches de la República Dominicana para abordarte y saber cómo podemos seguir aprendiendo de este mecanismo que ustedes han realizado con tanto éxito en Chile. A todos los participantes en el día de hoy, por favor recordar que pueden hacer sus preguntas. Al finalizar la participación de los panelistas, vamos a poder exponerles o presentarles a los colegas que nos están acompañando el día de hoy, las preguntas concretas o específicas que podamos tener en esta mañana. Quiero excusar, como este es un programa en vivo, lamentablemente el señor Mauricio Sniper tuvo que retirarse por causas ajenas a su voluntad. Un problema personal que se le presentó de último minuto. Así que luego veremos cómo incorporamos la experiencia de Komatsu en este programa Voy a Chile en otra oportunidad. Habrán otras tantas oportunidades para poder escuchar experiencias de este tipo porque seguimos con esta plataforma de articulación empresarial en las repúblicas dominicanas. Dicho esto, vamos a darle paso entonces a la próxima panelista que es Elizabeth Venegas. Elizabeth Venegas es directora de la Dimensión Ambiental Alianza Empresarial para el Desarrollo de Costa Rica. Ella nos va a estar hablando sobre cómo el programa País Carbono Neutral en Costa Rica ha dado también frutos positivos y qué podemos aprender de esta experiencia. Elizabeth es ingeniera química con un máster en salud ocupacional con un énfasis en higiene ambiental. Tiene también diplomados en administración de empresas y gestión sostenible. Tiene más de 18 años de experiencia estudiando proyectos entre Centroamérica y República Dominicana donde ha trabajado con organismos como el PNUD, UNEP, GIZ, ONUDI y Gobierno de los Países Bajos. Su experiencia se enfoca en sostenibilidad, cambio climático, gestión de residuos, estrategia empresarial y otros. Una larga trayectoria trabajando en temas vinculados con el cambio climático por también expositor en foros internacionales en Argentina, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Bélgica. De verdad, una experiencia muy rica que nos agrada tener en esta mañana del día de hoy. Así que, Elizabeth, bienvenida y te escuchamos. Elías, disculpas por el, como dices, las cosas de última hora. Me dice Elizabeth que en su casa hubo una interrupción de la electricidad y se está reiniciando el módem. Entonces, que si la podemos esperar. Perfecto. Y yo creo que quería aprovechar porque hay una pregunta que es para, es con respecto a la presentación que hizo Pierre. Muy bien. Y, pero creo que Sebastián puede ayudar también porque dice de lo que presentó Pierre y tú también estás ahí involucrado, que la herramienta que se está desarrollando esté enfocada en empresas que nunca han medido sus emisiones. Dice, ¿qué pasaría con empresas que ya tienen sus procesos e inventarios establecidos? Si quieren agregarse, está en ese sentido. La idea es que estamos en un proceso de aprendizaje. Evidentemente, la plataforma va a permitir hacer reportes voluntarios, pero también tendrá cabida para que empresas que ya tienen reportes establecidos puedan compartir sus experiencias. O sea que lo importante es comenzar y vamos a darle espacio a todas las empresas en la República Dominicana que se quieran sumar estos reportes voluntarios. Es que no se preocupen que vamos a tener próximas secciones de intercambio de experiencias y no solamente de intercambio de experiencias. Una de las actividades que vamos a estar desarrollando en el marco de esta plataforma de articulación empresarial son talleres de formación. O sea, antes de lanzar la plataforma, vamos a invitar a todas las empresas que se quieran sumar a ser parte de un proceso de formación para el uso de la misma. Y allí vamos a poder también identificar cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades que tenemos para mejorar. De igual manera, estamos trabajando, vamos a estar trabajando con las instancias gubernamentales para ceñirnos a lo que son los enfoques institucionales de lo que se requiere en materia de reporte voluntario. O sea, que hay espacio para crecer y para aprender. Yo tengo una pregunta para Sebastián porque me parece muy interesante. Estoy sumamente impresionado con la cantidad de empresas que se han sumado a esta plataforma Huella Chile. Y mi pregunta para Sebastián es, de ese total de empresas, de 1.500 empresas, ¿cuántas son empresas grandes, cuántas son empresas medianas y cuántas son empresas pequeñas? Si tienes ese dato que nos puedas compartir, por favor. Gracias, Elia. Mira, principalmente la desagregación del tipo económico, un poco de las organizaciones, no las manejamos, son pocas las empresas grandes. No tengo el número exacto, pero sí hay un grupo importante de empresas grandes. No tenemos el total todavía del 80-20 del sector que hoy día, de alguna forma se identifica dentro de las categorías de las emisiones de Chile. Pero hoy día de a poco, el principal sector que hoy día está participando en el programa son empresas de servicios, principalmente administración y servicios de consultoría, y a nivel de empresas grandes han estado entrando algunas generadoras del sector minero, que vi una pregunta ahí, hay un par de mineras grandes, pero las más importantes todavía no están registradas en el programa, esto no quiere decir que no estén haciendo cosas, no hemos reunido con ellos, o sea, de las 1.500 hoy día que están registradas, hay un grupo importante de empresas que no están registradas, pero de alguna forma nosotros hemos mantenido un trabajo en conjunto y son por diferentes motivos más pequeños, por un tema que no han querido entrar, pero sí hay una representación y un interés, y sobre todo en el sector minero, que vi una pregunta ahí, este año se ha estado trabajando, ellos como sector desarrollaron un interés propio, en dónde está la gestión propia de los inventarios del sector minero, encontrándose de gran importancia o material las emisiones del alcance 3, hoy día están generando un trabajo y una herramienta propia, y con Huellas Chile este año esperamos poder generar un complemento, un conjunto. Vi unas preguntas, y esa pregunta que era un poco que respondía Elía, respecto a flexibilizar también los inventarios, desde Huellas Chile lo que les comentaba, la experiencia es súper interesante, de alguna forma mantener una estructura en la plataforma única, y que todos aquellos que utilizan estándares o metodologías propias o sectoriales, de alguna forma si quieren reportar en estos sistemas, adecúen sus metodologías en una pequeña declaración, sin necesidad de recalcular el inventario, y esa es un poco la modalidad que tiene Huellas Chile, y que de alguna forma flexibiliza a aquellas organizaciones que ya son más maduras en experiencia, cuentan con metodologías propias o estandarizadas localmente, y que de alguna forma se les puede dar también cabida en utilizar y reportar y respaldar en estos esquemas. Más que generar doble trabajo, lo que importa en estos esquemas es poder mantener una lógica de estandarización, y que todo lo que se esté comunicando, para que pueda ser de alguna forma comparable, esté bajo los mismos estándares. Eso es muy importante, y eso es lo más clave en este ámbito. Más allá, si uno utiliza una metodología de GHG Protocol, DEFRA, o una particular de algún sector económico, lo importante es que de alguna forma podamos homologar la reportabilidad. Más allá del cómo se calcula, el cómo se calcula hoy día es transversalmente similar en todos los marcos metodológicos hoy día de reportabilidad de GHG. Excelente, muchísimas gracias Sebastián. Luego tenemos más preguntas para ti. Perdón, ya está Elizabeth. Vamos a dar el chance ahora a Elizabeth, que logró reconectarse. Como mencioné hace un momentito, Elizabeth Venegas es la directora de la Dimensión Ambiental de la Alianza Empresarial para el Desarrollo en Costa Rica, y nos va a comentar sobre el programa País Carbono de Neutralidad, que se está desarrollando en Costa Rica, y compartir con nosotros sus experiencias. Así es que, Elizabeth, adelante. Muchísimas gracias. Ustedes saben, Lady Murphy, ya cuando iba casi a compartir, se fue la pantalla, se fue la luz. Fue cuestión de dos segundos y volvió. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartirles entonces mi pantalla, que ya la tenía súper lista. Entonces, nada más me indican. Sí, estamos viendo ahí bien. Ya estamos viendo, Elizabeth. Puedes comenzar. Perfecto. Genial. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos a compartir sobre la experiencia que ha tenido Costa Rica con lo que es el sistema de aeropuerto voluntario de gases de efecto invernadero del Ministerio de Ambiente, específicamente de la Dirección de Cambio Climático, que gracias justamente a los colegas de la Dirección de Cambio Climático, que nos brindaron algunos datos actualizados sobre eso. Entonces, pues yo les traje esta presentación el día de hoy. Nada más, AED es la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Nosotros somos la organización homóloga AECOBRED en República Dominicana, donde tenemos más de 100 empresas trabajando en implementar los modelos de sostenibilidad en sus estrategias de negocio. Entonces, para arrancar, quisiera comentarles, así como en el caso de Sebastián, que nos explicó cómo funciona Huella Chile, acá en Costa Rica nuestro sistema se llama, nuestro programa se llama Programa País Carbono Neutralidad, y es el reconocimiento oficial de parte del gobierno de Costa Rica para las organizaciones que están gestionando las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto nace justamente como una necesidad de, allá por el año 2011-2012, de cómo se va a involucrar justamente aquellas organizaciones que empezaban o que ya estaban trabajando en gestionar esas emisiones, y cómo empezamos a involucrarlos con las estrategias que Costa Rica ya estaba empezando a trabajar en aspectos de cambio climático. Así fue como surgió justamente entonces el programa País Carbono Neutralidad, y que siempre se quiso que estuviera alineado justamente con esas estrategias que el país venía trabajando ya desde hace bastantes años, más de 10 años, y que actualmente las versiones que tenemos en este momento, que ahora les voy a comentar cómo ha ido evolucionando, están totalmente alineadas a esas políticas y estrategias, principalmente a dos que en este momento son muy importantes para el país. El primero es el Plan Nacional de Descarbonización, que justamente ayer celebramos tres años de la implementación del Plan Nacional de Descarbonización y del cumplimiento de la primera etapa de este plan. Esta es nuestra estrategia de largo plazo, y también está alineado a los compromisos internacionales como lo que es la NDC, la Contribución Nacionalmente Determinada, que ya estamos con una segunda versión, alineada a las metas de 1.5 grados, y a la ambición, entonces, que se anda buscando justamente como país. Y por lo tanto, nuestro programa, en nuestro programa país, Carbono Noticias, lo que busca es justamente cómo ir involucrando. Y como lo dijo Pablo en un inicio, en su intervención, y cómo ir entonces involucrando realmente esos esfuerzos que se están haciendo desde las organizaciones, desde el sector empresarial también, a todas esas métricas que se están buscando con nuestro Sistema Nacional de Medición del Cambio Climático, que es el CINAMED. Entonces, cómo ir involucrando todo eso para que realmente todos los esfuerzos se vayan viendo reflejados. ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo fue naciendo el programa país? Esto, como les decía, en el 2012 inició esa primera versión del programa país a nivel organizacional, donde empezaron entonces a involucrarse aquellas empresas que estaban empezando en ese momento principalmente a medir sus emisiones, pero después se fue evolucionando y en el 2018 ya tuvimos una segunda versión, que es el programa país Carbono Noticias 2.0, pero no solamente se quedó ahí, sino que también empezó una versión de lo que se le llamó programa país Carbono Noticias Cantonal, donde entonces ya teníamos una organizacional, pero también una que estaba enfocada hacia las ciudades. Entonces, ahí se empezó a trabajar con las municipalidades, o como ahora nos explicaba también Sebastián, que es el que ya se ha llamado territorial. En nuestro caso, empezó llamándose Cantonal. Y se empezó entonces a trabajar con pilotos, con apoyo en ese momento de GIZ, para implementar la Cantonal también. Luego, el año pasado, en el 2021, se dio un remozamiento de esas dos categorías, la organizacional y la Cantonal pasó a llamarse Comunidades, y además se elaboró una primera versión de lo que le llamamos el programa país Carbono Neutral para productos, porque en la organizacional lo que reconoce es la gestión de las emisiones en una organización. El de productos ya tiene un enfoque diferente, ¿verdad? Entonces, ahí se está empezando a trabajar, se abrió el año pasado, y desde el año pasado están cuatro proyectos pilotos que están justamente viendo cómo está funcionando esta categoría. Pero también, entonces, sacaron dos subcategorías, que sería la de eventos y la de centros educativos también, para hacer reconocimientos más específicos para este tipo de actividades como tal. Eso fue el año pasado. Y también, pues, está viendo cómo van funcionando, pues, estas nuevas subcategorías. Entonces, esta ha sido la evolución que ha tenido nuestro programa a través del tiempo. Actualmente hay 176 organizaciones activas. Hay, si mal no me equivoco, el último recuento, así como rápido, de este año, habían cerca de 50 que estaban inactivas, ¿verdad? Y que incluso muchas por temas de pandemia tuvieron que dejar el programa. Es un programa que año a año se va, que tiene que ir revalidando, ¿verdad? Cada una de las empresas y organizaciones que participan. Y hay 19 comunidades activas actualmente. Y estas 19 comunidades activas son el 38% del territorio nacional y representan el 40% de la población del país. Volviendo a la organizacional, que es la que nos trae acá, esto tiene un esquema que lo que andamos buscando es que se mida, que se hagan planes de reducción, que se compense, que se reporte y se verifique, así como también este, y que se obtenga posteriormente el reconocimiento. Así como lo explicó también Sebastián, en el caso de Chile, este programa es voluntario, es gratuito, es abierto, pero también requiere una verificación por un tercero. Entonces son esos costos indirectos que también nos comentaban en Chile que tiene el programa como tal. El reconocimiento en sí no tiene un costo, su registro y su obtención, pero sí esa verificación y pues los costos que puede tener de acuerdo a los planes o a las inversiones que las empresas hayan establecido dentro de sus planes de reducción. Y por supuesto que la compensación también va a tener un costo dependiendo de qué tanto van a tener que compensar. En la primera versión del 2012 se tenía únicamente una categoría y era el de carbono neutralidad. Sin embargo, con esta segunda versión que se dio en el 2018, se presenta una serie de categorías en las que las organizaciones y las empresas pueden entonces ir optando por diferentes etapas si es que no quieren ir directamente hasta la carbono neutralidad. Entonces pueden optar por la verificación o optar por únicamente la medición de sus emisiones. Entonces tenemos lo que es carbono inventario y pueden verificar ese inventario y optar por lograr el reconocimiento hasta carbono inventario o pueden pasar hacia carbono reducción donde entonces ya implementan sus planes de reducción o llegan hasta la carbono neutralidad donde entonces ya involucra el tema también de compensación. Y hay dos categorías que son las que les han llamado carbono reducción plus y carbono neutral plus que lo que tienen es una serie de requisitos adicionales o actividades adicionales que la empresa puede hacer para obtener ese puntito de más, ¿verdad? Entonces muchas ya han llegado hasta esos niveles y son justamente lo que les voy a enseñar en esta filmina donde al año 2021, de esas 176 que les decía que estaban activas, esta es la distribución en las diferentes categorías. Si ustedes ven, más bien las empresas se han ido hacia o les motiva más o les ha incentido más el llegar hasta la carbono neutralidad, pues ahí está la gran mayoría. Y muchas de las que habían venido trabajando desde el 2012 que ya eran carbono neutral, obviamente el programa en sí y las características, los parámetros han ido evolucionando, han ido cambiando, pero muchas se han mantenido durante todos estos años siendo carbono neutral. Hay algunas empresas de las que iniciaron desde el año 2012 que se han mantenido durante prácticamente todo este tiempo también como siendo carbono neutral. De esas 176 fueron el dato del año pasado, del cero del año pasado, sin embargo, un recuento rápido que se hizo ahora en febrero estaba más o menos en unas 185 empresas las que están activas en este momento. Aquí un punto importante y también Pablo lo mencionó, es los datos, es el de tener datos, el de tener información, de manera que ya tenemos un histórico de datos, ¿verdad? De qué tanto se está reportando a nivel de las organizaciones, de qué tanto se está reduciendo, compensando, removiendo. Y aquí el gran reto que viene es justamente cómo vamos a ir involucrando todos esos, o ligando todos estos datos en los sistemas que a nivel de la dirección de cambio climático, a nivel del gobierno, se están llevando a través del CINAMEX, ¿verdad? Y cómo se va a ir viendo reflejado también toda esta contribución que el sector privado, y no solo privado, porque aquí son organizaciones de todo tipo las que están involucradas, se ve reflejado ese esfuerzo también en los datos que se están llevando a nivel nacional y en la consecución de las metas que tenemos y los compromisos que se han adquirido a nivel país. A través, digamos, de AED, nosotros hemos estado participando también del año pasado con un proyecto, ya desde hace varios años también, pero específicamente un proyecto que es el NDC Action, donde estamos apoyando con la mejor actualización de la documentación del programa País Carbono en Autoridad, y solo el año pasado se hicieron siete capacitaciones virtuales, donde hubo un involucramiento de diez países y cerca de 1.300 personas fueron capacitadas en las diferentes categorías, las categorías nuevas, en la normativa también, ¿verdad? Y los estándares que rigen el programa País. Entonces, sí, fueron, eso es lo que se dio, y aparte ya el programa País que tiene dentro del aula climática, que es ahora el aula de capacitación virtual de la Dirección de Cambio Climático, pues una serie de cursos y todas las grabaciones también de todas esas capacitaciones que se dieron. Entonces, también ahí hay un recurso importante para que las organizaciones puedan ir capacitándose también a su ritmo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Algo muy importante que viene para este año es, bueno, les comento que el año pasado, mayo del año pasado, salió un decreto que creaba el programa País para el liderazgo climático de la Dirección de Cambio Climático. Y este programa de liderazgo climático viene a estar compuesto por nuestro programa País Carbono Neutro, pero además viene a crear el programa País de Adaptación Climática. Entonces, el programa País Carbono Neutroalidad veía todos los temas de mitigación, descarbonización, pero ahora también va a involucrar de la mano de este otro programa el tema de adaptación y residencia. Entonces, ese es un proyecto, un proceso que viene fuerte este año y que se quede con el apoyo de la cooperación alemana de GIZ ya está o ya casi va a arrancar justamente el proceso de desarrollo y la creación de este programa de liderazgo climático que va a incorporar estos dos grandes temas para que las organizaciones pues también puedan involucrarse en temas de adaptación que tal vez se ha quedado un poco más rezagado, pero como bien lo decía Pablo, hay empresas que están trabajando en ese tema y que también es importante pues ver o reconocer los esfuerzos que también se están haciendo eso y poder también involucrarlos o ver cómo se integran también dentro de las metas del país. Otro tema importante que viene es el impulso de las nuevas categorías a la de productos que como les dije se está piloteando y a las subcategorías también de eventos y de centros educativos que pues fueron lanzados no hace mucho y que pues están en ese proceso también de ver cómo van a funcionar y evolucionando así como ha evolucionado también la organizacional y la de comunidades. Entonces, eso era parte de lo que les quería comentar de nuestro sistema de reporte voluntario. Muchísimas gracias. También ahí les pongo el correo del programa PAIS que son muy amablemente, nos facilitaron también la información actualizada para poderles traer a ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Elizabeth. De verdad que es muy interesante esta intervención que acabas de compartir con nosotros en nuestra actividad del día de hoy y tengo inmediatamente una pregunta para ti. En este Plan Nacional de Descarbonización que elaboró Costa Rica, ¿qué papel jugó el sector privado para la elaboración del mismo y cómo se han ido incorporando? Muy bien, desde hace ya algún tiempo se ha tenido la práctica de ir incorporando a los diferentes actores en el desarrollo, en la construcción de las diferentes estrategias, políticas, planes, etcétera. Ya creo que Costa Rica ha entendido que es necesario involucrar a los diferentes actores. Estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando del sector empresarial, estamos hablando de obviamente las diferentes instituciones del Estado también que podrían tener involucramiento y que no solamente salga desde un pequeño grupo de personas del Ministerio de Ambiente que haga algún documento y simplemente luego lo saquen. Entonces aquí vino a ser muy importante justamente ese proceso de involucramiento de las diferentes partes. Este plan se hizo con muchísimos talleres, donde entonces se trabajaba dependiendo de los temas que se fueran a tratar, con los diferentes actores que pudieran aportar justamente en eso, con las cámaras empresariales también, así que aquí vino a ser muy importante ese tema también desde la construcción y la validación con los diferentes actores, incluido el sector privado. Muchísimas gracias, Elizabeth. Tenemos una pregunta de la sala también para Sebastián. Sebastián, en este proceso que ustedes están desarrollando en Chile, donde están compilando información de gases de efecto invernadero de las empresas privadas, este porcentaje de reducción que muestran las empresas privadas, forman parte de las metas de las NDC del país, o sea, se reportan de manera conjunta. ¿Lo pueden ustedes plantear como parte de un logro de Chile? Gracias, Lía. En principio, el programa nace con el espíritu de disponibilizar y facilitar una plataforma que facilite el monitoreo, reporte y verificación, ya sea a nivel de emisión y reducciones. Por ende, hoy día, entendiendo que los compromisos y las metas han ido siendo implementadas durante el tiempo, la herramienta se adapta a la manera en cómo quieren dar seguimiento a los instrumentos que van apareciendo, ya sea vinculante o no. Entonces, hoy día, nosotros estamos haciendo un trabajo interno, porque también pasamos por un proceso de actualización de herramientas. La primera versión de la herramienta no permitía hacer un análisis de datos, de información, por ende, había que hacer todo manual. Entonces, se imaginan la base de datos que hay que salir hoy día a trabajar, que lamentablemente estamos recién actualizando y trabajando para tener los resultados, ojalá, ya durante marzo, y poder darle una respuesta a varios que nos han preguntado respecto a cuáles son las emisiones que nos han reportado y, sobre todo, cuáles son las reducciones. Lamentablemente, hoy día, lo que sí, cómo se está utilizando la información del programa, bueno, primero que todo, dado que trabajamos con actores del sector privado, es súper importante el mantener criterios de confidencialidad de la información. Aquí, toda la información que se presenta y se comunica en el programa Güellachile, es de carácter confidencial, no se utiliza ni se comunica a terceros, ni se traspasa tampoco internamente a otras instituciones públicas, y solamente se utiliza la información de manera consolidada para alimentar o complementar la información hoy día de avance en materia de gestión que presenta Chile a nivel de la Convención Marco de acuerdo a los informes bianuales, a los informes nacionales que se realicen. Hoy día, nosotros estamos complementando el capítulo de actores guiados con los datos generales que estamos haciendo y esperamos ya a partir de mediados de este año poder tener datos más concretos de cuál es el aporte en reducciones, cuál es la comunicación en distintos sectores en ámbito de inventario en sus distintas categorías. Por eso, hoy día, es un trabajo que estamos haciendo. Hoy día, el espíritu del programa Güellachile es poder facilitar una plataforma donde los sectores puedan utilizar de base para respaldar los cumplimientos o avances que se estén haciendo ya sea en materia de estrategia climática a largo plazo, en materia de la NEC o incluso en materia de los instrumentos que hoy día se están desarrollando y se esperan oficializar como son los planes sectoriales de mitigación que varios sectores económicos se están definiendo meta y de acuerdo son ellos los que tienen que definir cómo le van a dar seguimiento. Sin embargo, hoy día, desde el programa Güellachile y el Ministerio de Ambiente ha disponibilizado estas plataformas para que las puedan utilizar y dar seguimiento ya sea a las emisiones que están generando en sus distintos establecimientos y también para las acciones de reducción y para que hoy día se haya comprometido voluntariamente a respaldar también las metas de carbono en la neutralidad para el año que hayan definido 2030, 2025, etc. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es una pregunta para ambos, para cualquiera de los dos que quiera responder, Elizabeth o Sebastián. ¿Cómo se da el proceso de verificación? Y cuando hablamos de verificación, todo esto en el marco de transparencia, de la veracidad de la información que presentan las empresas y sobre todo donde nos crea más duda en la sala es en el caso de Chile que tiene más de, tiene 1500 empresas o instituciones registradas. ¿Cómo se da ese proceso de verificación y si la verificación es algo, es un costo que asume en la empresa o si hay una coparticipación tanto del gobierno de Chile como de la plataforma de Costa Rica para que esto sea posible? Si usted, Sebastián, empiezo yo y después vos puedes complementar también. Muy bien. En el caso de Costa Rica, tenemos, mándame que ojo, ahorita creo que son tres o cuatro entes operadores, verificadores, organismos verificadores. Estos entes son acreditados por el ente conserjense de acreditación, el ECA, ¿verdad? Tienen que estar acreditados ante este ente, ¿verdad? Que es este ente del Estado. Y, muy importante, aparte que tiene que ser así, bueno, están bien los mecanismos y las, este, las normativas bajo las que se tienen que establecer, ¿verdad? Este, esta verificación que es, por eso se quiere hacer con un tercero, ¿verdad? Porque justamente es para que no haya, o sea, sea alguien que esté capacitado para poder hacer eso y realmente es la organización, la empresa quien está optando por esta verificación quien asume los costos de eso. Por eso entonces también lo decíamos y creo que entonces también Sebastián lo mencionó en el caso de Chile, la, la, el reconocimiento es gratuito, el registro, el obtener, esto, pero la verificación que sí se solicita tiene que asumirlo completamente la organización que está optando por eso y es un costo que sí tiene que asumir. Muy bien, Sebastián, ¿en parte de ustedes cómo funciona? Para el caso de Chile nosotros no, no, no llegamos al, al requisito de trabajar con verificador acreditado, el programa no, el programa Güellas Chile ni el Ministerio de Ambiente no acredita ningún organismo para prestar certificaciones o verificaciones, nosotros lo que hemos hecho, entendiendo de que trabajar con organismos certificados va a involucrar un aumento también del costo del servicio es tratar de simplificar y reducir los costos de costo eficiente un poco del servicio de verificación y lo que hemos hecho hoy día es reconocer desde el programa Güellas Chile la experiencia y las competencias técnicas de algunas organizaciones que nos han enviado sus antecedentes y que nosotros las hemos evaluado mediante las normas de acreditación mínimas para estos organismos verificadores que es la 14.065 y la 14.066 nosotros hemos tomado los requisitos mínimos para poder validar a estos 30 organismos hoy día de estos 30 organismos que operan en Chile ninguno está acreditado bajo la ISO 14.065 para apretar servicios de verificación hay que tener en cuenta que la ISO 14.065 nace con el espíritu de mercado del carbono no necesariamente reportes voluntarios por ende nosotros hemos querido recoger un poco las competencias de lo que se exige a niveles de revisión de proyectos y bajarlo un poco con competencias mínimas pero siempre manteniendo un nivel de requisitos para que de alguna forma asegurar las competencias y la rigurosidad de estos organismos los grandes requisitos hoy día son que tienen que ser una organización con root jurídico no puede ser una persona natural tiene que tener experiencia en realización de inventario y en procesos de verificaciones de terceros y el servicio que preste de verificación siempre tiene que ser tercera parte él no puede haber sido parte del proceso es un poco como ha estado jugando hemos estado jugando desde chile con la acreditación un poco de los verificadores y entendiendo que de los 1500 hoy día cooperan solo un pequeño grupo que son los que están postulando a sellos son los que están utilizando directamente los procesos a costos directos de ellos sin embargo desde el ministerio lo que hemos hecho también para fomentar la comunicación y que los organismos y sobre todo los municipios lleguen a los sellos es entregar cupos gratuitos en verificaciones y lo que estamos trabajando ahora es que justamente los equipos verificadores puedan ayudar con un trabajo de apoyo y colaboración para actores vulnerables en servicios de verificaciones gratuitos también a ciertos actores entonces de alguna forma el 80-20 o el 90-10 de las verificaciones son costeadas principalmente por las organizaciones pero hay un pequeño grupo de verificaciones 20-30 verificaciones anualmente que nosotros regalamos y destinamos con cupos a organismos públicos y municipios para incentivar también el aseguramiento de la calidad de inventario el reducir las capacidades y el aseguramiento también de incentivo de que los municipios puedan comunicar también sus acciones de avance en esta materia muchísimas muchísimas gracias Sebastián tenemos una pregunta también de la sala en esta oportunidad para Elizabeth Elizabeth tú estás hablando sobre aspectos vinculados de carbono neutralidad a nivel de productos y servicios educativos tienen ustedes en esta primera etapa cuáles productos estaría dirigida esta iniciativa y si tienen también centros educativos donde piensan comenzar claro este lo que es producto se arrancó con cuatro en específico uno es café verde frutas lo que es hospedaje turismo e implementos médicos esos son los cuatro productos en los que en este momento porque eso está basado también en lo que son el análisis de ciclo de vida de los productos y entonces es para los que se tiene una declaración ambiental del producto entonces fue con los que se arrancó digamos con esos con esos cuatro y en este momento se está piloteando con dos de café y dos de implementos médicos en este momento son las que están participando en ese en ese piloto en esa y están en la primera etapa de recolección de información verdad porque esa primera parte de para poder meterlo en la calculadora que se implementó están están recolectando la información para poder utilizarla y en el caso de los centros educativos realmente todavía está en la etapa de se está terminando o está elaborándose una guía que se requiere para el trabajo se está trabajando con el Ministerio de Educación Pública justamente en la validación de esa guía para ya llevarlo a los centros educativos los centros educativos vienen muy acostumbrados desde hace mucho tiempo en Costa Rica también está lo que es el programa País Banderas perdón el programa Bandera Azul Ecológica que es más de eficiencia ambiental de eficiencia en el uso de los recursos etcétera y muchos centros educativos vienen trabajando justamente con esta categoría desde hace muchísimo tiempo entonces siento que el paso ya tienen como una sistemática de trabajo de recolección de información de reportaje y eso entonces tal vez el incorporar ahora a los temas de carbono neutralidad pues va a ser otra etapa pero ya ellos vienen un poco con esa sistemática de trabajo muy bien una pregunta para cualquiera de los dos que quieran responder que nos hace en la sala ¿qué opinan ustedes del protocolo de gases de efecto invernadero del World Resource Institute? si lo conocen y qué opinan del mismo sí en particular sí lo conocemos hoy día el World Resource Institute es quien es el creador del GHG protocol que el el protocolo Génesis hoy día va a poder hacer contabilidad de gases de efecto invernadero a nivel de organizaciones y el WRI tiene distintos sectoriales ya sea de alcance 2 para productos para alcance 3 incluso hoy día nosotros lo que estamos utilizando de base es el protocolo para ciudades que se llama el GPC que nosotros a nivel internacional no hay ninguna ISO ni nada y de alguna forma lo que se hizo fue utilizar de base las referencias del GPC que es un protocolo para ciudades o para territorio de ciudades más acotado de gases de efecto invernadero nosotros lo estamos utilizando de base por ende no hace sentido nos parece bien y de hecho nosotros indiferente que utilizamos de base la ISO como les decía anteriormente los procedimientos de monitoreo y cuantificación de un inventario son idénticos en las metodologías del WRI y en las metodologías ISO y principalmente los grandes cambios son en el ámbito de cómo comunicar y cómo reportar la emisión y la actividad entonces los principales homologaciones que estamos haciendo en ámbito metodológico es generar fichas o declaraciones que homologar los resultados finales que se obtienen o bajo GHG protocol bajo GPC o bajo otras metodologías que pueden ser de puertos por ejemplo el GPC el PW no no acuerdo como sean pero existen metodologías específicas para puertos refinería aeropuertos que alguna forma nosotros lo que hacemos es se utiliza esa metodología propia pero se homologan en estas declaraciones de reporte por ende nos parece bien esta metodología y a la vez estamos homologados en lo que involucra la parte de reportaje ok muchísimas gracias quería le hicimos esta pregunta Sebastián al inicio pero también Elizabeth nos gustaría que nos apoyara con una respuesta desde Costa Rica este estos reportes voluntarios que están haciendo las diferentes empresas y sectores vinculados a la plataforma que ustedes han desarrollado alimentan las NDC del país o sea forman parte forman parte de esta de esta de esta estrategia de reporte ya a nivel de Costa Rica ante la convención Marco qué buena pregunta sí justamente y Pablo dijo en su intervención al inicio uno de los puntos que puso y es este parte la NDC nombra y reconoce verdad todos esos tipos de esfuerzos y eso tiene que ser justamente se tienen de cómo y yo también lo mencioné de cómo ir involucrando o incorporando toda esta métrica que se está sacando por ejemplo esos datos que les presenté ahora con respecto a todo lo que se está haciendo a nivel de las organizaciones justamente en esas en las contribuciones en las métricas que se tienen que llevar en sistemas métricos que se tienen que llevar para los reportes que se tienen que hacer a nivel de país ante la convención de cambio climático también entonces ese es un proceso que se está haciendo desde el SINAMEC desde el sistema nacional de métricas de cambio climático del ministerio de ambiente y no solamente con lo que es el programa país verdad sino con las damas con los diferentes aportes o proyectos sectoriales que se han identificado también que se ha hecho en su momento se hizo también todo un mapeo y no solo en Costa Rica sino a nivel latinoamericano a través de Euroclima Plus también con con Pablo de contraparte justamente de identificar con esas iniciativas sectoriales que también vienen a aportar y que tal vez no se están visibilizando dentro de de las métricas que se tienen que llevar a nivel país entonces eso todavía es un reto es un proceso y es algo con lo que se está trabajando muy bien muchísimas gracias Elizabeth pierden la mano levantada si si yo solo también quería complementar lo que Sebastián dijo sobre la herramienta del GIG protocol también para ponerlo en el contexto de el trabajo que hacemos en la República Dominicana creo que es una referencia a este trabajo claro del GIG protocol y como dijo Sebastián también hay herramientas más dedicadas a algunos sectores pero en la República Dominicana por ejemplo cuando intentamos involucrar pequeñas empresas esta herramienta necesariamente no es tan adaptada porque creo que se necesitan personas que se dedican a esta herramienta y que pueden tomar el tiempo de recorrer dados en diferentes partes de la oficina de la empresa y que van a ver los equipamientos las las referencias y este tipo de herramienta toma un poco de tiempo a rellenar y entonces lo que lo que intentamos hacer en la República Dominicana y me imagino también que es la misma cosa en Chile es poner bueno intentar coger lo que es sencillo lo que se puede hacer en 10 minutos por una empresa y hacer aproximaciones para que una empresa pequeña como grande puede rellenarlo bastante rápido y pero claro que claro que vamos a poner también enlaces y línculos a links a esta herramienta para empresas que quieren ir más adelante excelente excelente muchísimas gracias yo creo que hay una pregunta más que viene de camino pero mientras tanto vamos a ir primero una pregunta que tengo aquí si existe en Chile o en Costa Rica alguna política pública de incentivos para la implementación de proyectos de acción climática enfocada al sector privado gracias en Chile lamentablemente a nivel de estado a nivel público no se puede exigir o pedir como requisito algo que involucre un costo adicional a los usuarios entonces esto involucra de que teniendo presente de que los sellos de reconocimiento involucran un costo indirecto por un proceso de verificación lamentablemente hoy día a nivel de estado no se ha podido dejar como exigencia la obtención de algunos de los sellos de reconocimiento por ende todas las iniciativas de incentivo o de vinculación o de fomento a este tipo de iniciativa ha sido desde el ámbito de la participación y desde el ámbito de la autogeneración o registro o uso de instrumentos o herramientas más allá de los sellos de reconocimiento por este un poco recito o exigencia que está a nivel de estado sin embargo a nivel del ministerio de obras públicas y ellos no tuvieron problema en dejarlo con una exigencia que eran actores de proyectos de grandes obras de obras públicas el costo de una verificación era era despreciable respecto a los costos de proyectos por ende tenemos un caso que ya empezó a ser efectivo a partir de diciembre del 2021 donde las grandes licitaciones de proyectos de obras públicas asociado a carreteras obras viales principalmente que son licitaciones que se hacen con fondos públicos desde el ministerio de obras públicas están exigiendo como requisito los nuevos proyectos incorporar primero un seguimiento de las emisiones que se generan por las actividades en las etapas de construcción y operación que ellos le llaman explotación y también incorporar dentro del ciclo del proyecto un plan de acción de mitigación y dar seguimiento a esas acciones de mitigación la primera buena práctica que tenemos y vínculo con el ministerio de obras públicas sí es un buen caso que sí exigen los sellos de reconocimiento pero es la única buena práctica o ejemplo que tenemos de experiencia dado que las otras experiencias de vinculación o incentivo como les decía son más que nada del uso del sistema el uso de la herramienta y generar autodeclaraciones por esta limitante que tenemos de no exigir requisitos que involucren costos pero hoy día esta experiencia la estamos viendo dado que se lanzó recién en un primer proyecto de recambio en una línea de carretera en el centro del país pero de alguna forma esto marca las bases para todos los nuevos proyectos de grandes obras públicas que se generan en Chile y esperamos que esta buena experiencia se pueda replicar en otros sectores ya que lo habíamos puesto en experiencias pasadas en el sector salud pero el requisito lo echaron abajo finalmente los mismos usuarios porque lo encontraron que era una limitante o simplemente generaba una barrera para el desarrollo de negocios dado que no era como el core business de la licitación así que esa es un poco la experiencia que hemos ido teniendo de cómo incentivar un poco el uso y el avance del sector privado bueno muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad a elizabeth y a sebastián por haber puesto a disposición de la república dominicana las experiencias que han venido alcanzando tanto en chile como en costa rica de verdad que una 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 trayectoria de varios años que ha conllevado muchos esfuerzos que tienen muchísimos aprendizajes y ojalá poder conseguir contando con ustedes en otras actividades para seguir aprendiendo porque república dominicana estamos digamos que en una agencia que queremos continuar desarrollando a través de esta plataforma de articulación empresarial para la acción climática en nombre de todo lo que están acá participando en nombre de la fundación popular de COSRED de CONEP del ministerio de medio ambiente y recursos naturales del consejo nacional de cambio climático le agradecemos enormemente su participación tenemos acá unas unas conclusiones muy interesantes que hemos podido captar de esta de esta intervención que ustedes amablemente nos comparten y la primera es la importancia del involucramiento del sector privado en todos estos mecanismos de medición reporte verificación de gases de efecto invernadero y todo lo que tenga que ver con la acción climática es definitivamente sin la participación del sector privado no podemos o no vamos a poder alcanzar esta ambición que tenemos los países de la región y en este caso habla de manera concreta con la República Dominicana creemos que esto es algo que tenemos que seguir emulando y vemos como Chile y Costa Rica nos dan ejemplos concretos de que si se puede de que es posible la participación activa del sector privado no solamente con las palabras sino también con la acción otra conclusión importante de este panel en la mañana de hoy es tener en consideración la flexibilidad para los reportes que hay diferentes tipos de empresas que hay empresas que están mucho más avanzadas en lo que es la contabilización de su gas de efecto invernadero y hay otras que están dando pininos están comenzando entonces la plataforma que vayamos a desarrollar tiene que ser lo suficientemente flexible como para que permita la entrada de todos y todas o sea que no haya una limitación para que las empresas no crean que puedan hacer deportes voluntarios y entonces esto es algo que hemos aprendido en el día de hoy tanto de Chile como de Costa Rica que también vamos a tomar en consideración hemos visto también con buenos ojos la experiencia que ustedes nos comparten en que participan gobiernos locales en estos procesos de restricción de cuentas y otras organizaciones del sector civil que también están o pueden estar interesadas en estos mecanismos una acción climática en cada uno de sus países y por supuesto es un elemento que a largo plazo creo que podemos considerar y que vamos a tener como dentro de nuestro ámbito de acción para garantizar que haya cabida para todos en estos reportes que vamos a estar haciendo desde la República Dominicana y yo creo que esto esto es básicamente comenzar esto es básicamente ver cómo ustedes han estado también compartiendo la experiencia y la buena práctica de que tienen sellos de reconocimiento para las empresas yo creo que aquí está el doctor Max Fui tomando notas sobre cómo estos sellos pueden ser importantes para motivar a que las empresas puedan seguir haciendo sus reportes voluntarios un mecanismo de reconocimiento también que necesitamos darle a nuestros actores del sector privado para que sigan trabajando en esta acción climática mucho que aprender mucha mucho que agradecerles a ustedes por esta magnífica intervención en el día de hoy yo creo que tomamos sus datos porque en otro momento los vamos a contactar para tener actividades más de cerca con ustedes de mi parte muchas gracias a todos por haber participado en este panel gracias reiteradas a don Max Fui que estuvo con nosotros en la parte inicial de este evento el compromiso del consejo siempre presente y queremos también excusar la participación en el acto de cierre de la señora Milagros de Cambio vice ministra de cooperación internacional elías que bueno que está porque me habían dicho por otro lado que no iba a estar pero muchísimas gracias lo que pasa es que estoy en visita de campo entonces en una reunión he entrado y salido para tratar de alcanzar el punto exacto del cierre que bueno escucharte Milagros y que bueno que estás aquí con nosotros reiterando el compromiso del ministerio de medio ambiente y recursos naturales con esta plataforma de articulación empresarial para la acción climática nos agrada muchísimo que estés aquí en esta parte final ya viste la calidad exponente que tuvimos desde Chile y desde Costa Rica trabajando con nosotros en la mañana de hoy y te doy entonces milagros las palabras para que nos amablemente puedas cerrar este evento muchísimas gracias elías y muchísimas gracias a todos le pido su comprensión porque ando con poca señal y no puedo encender la cámara pero quisiera agradecerlo porque he estado entrando y saliendo haciendo una excelente jornada y como ha expresado nuestro ministro Orlando Jorge Mera en otras intervenciones desde el inicio de esta gestión en el ministerio de medio ambiente y recursos naturales hemos reiterado que sin el sector privado la consecución de los objetivos para mitigar y adaptarnos al cambio climático sería una visión imposible el sector privado tiene demasiado que aportar a la conversación y a la acción climática y desde su expertiza en prácticas sostenibles con su talento con ideas innovadoras con financiamiento hasta su liderazgo e incluencia y la ciudadanía quien es el consumidor final de todos sus productos y no solamente tiene que aportar sino que viene demostrando el liderazgo colocándonos como referentes en la región del Caribe en distintos sectores como es el de la energía las acciones que han traído fontiosos beneficios económicos, sociales y medioambientales y esto es evidente y se nos ha reiterado en varias ocasiones en participaciones que hemos hecho a nivel internacional del sector el liderazgo del sector privado en República Dominicana durante la COP26 conjuntamente con líderes políticos y empresariales de toda parte del mundo asumimos varios compromisos entre estos están entre estos están lo de acelerar la transcusión del parque vehicular hacer emisiones detener y revertir la degradación de los bosques la reducción de las emisiones de metano protección de los océanos entre otros y estos compromisos internacionales que son esenciales para el desarrollo sostenible implican el diseño e implementación de políticas públicas y requieren grandes inversiones pero más importante aún es que asumamos una agenda climática común y ambiciosa que goce del consenso de todos los actores de la vida nacional no podemos reiterar lo suficiente lo crucial que es esta articulación empresarial en estos momentos de inflexión y lo importante que han sido estos intercambios que ahí valoramos altamente el compromiso renovado del liderazgo empresarial aquí presente la ciencia es cierta y nos alerta sobre enormes impactos que está teniendo el cambio climático en nuestras economías y nuestras comunidades y es por esto que el gobierno ratifica su responsabilidad y voluntad de trabajar junto al sector privado para garantizar que esta pequeña isla sea líder regional en materia de cambio climático muchísimas gracias a todos por sus excelentes intervenciones y éxitos muchísimas gracias a la viceministra de cooperación internacional milagros de campos intervención gracias por el compromiso reiterado con esta plataforma de articulación empresarial creo que ha sido el mejor de los cierres y ver cómo seguimos trabajando a la mano el sector empresarial de esta plataforma de manera conjunta con el ministerio y con el consejo de cambio climático antes de pasar la palabra a Ana María Majano yo quiero a Ana María en nombre de todos nosotros en nombre de la República Dominicana en nombre de la plataforma de articulación empresarial para la acción climática de nuestro país agradecerte por tu compromiso tu colaboración tu interés de que todo esto saliera como ha salido digamos que excelentemente bien así es que a la red regional de articular nuestro más sincero agradecimiento en el día de hoy esperamos poder tener otras intervenciones con ustedes en el corto plazo porque vamos a seguir unidos en esto Ana María así es que te paso las palabras para el cierre final muchísimas gracias de verdad a todas las instituciones que conforman la plataforma para la articulación de la acción climática empresarial en República Dominicana especialmente a Ecorred y Fundación Popular miembros de la comunidad de práctica Articulac ha sido de verdad una gran satisfacción trabajar con ustedes y ver los resultados hoy de esta discusión tan activa que se ha generado a partir de los casos que nos han compartido Sebastián y Elizabeth que también son miembros de Articulac así que cumplimos con esa misión de facilitar que aprendamos unos de otros y aprendamos juntos verdad para avanzar en este camino de transformación del desarrollo de nuestros países que pasa también por esa transformación de los modelos de negocio así que pues de verdad esperamos que tengamos muy pronto esa oportunidad de seguir colaborando ustedes las instituciones miembros de República Dominicana igual que Sebastián y Elizabeth que han sido parte de Articulac desde desde muy temprano en su en su desarrollo verdad es lo que es lo que que genera estas posibilidades de 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 aprender de lo que está pasando en los otros países de las buenas prácticas pero también de los retos que se tienen verdad para que para que avance las iniciativas como la que tienen en en República Dominicana de su de su plataforma de de reporte voluntario entonces solamente agradecer de nuevo al doctor a la señora viceministra a todas las personas a Pierre Pablo Sebastián Elizabeth a Mauricio que se tuvo que retirar pero que estaba totalmente disponible para compartir su pereza a ti Elías y a Ana por toda la colaboración María Alicia y pues desearles muchos éxitos en en esos esfuerzos por promover la acción climática empresarial en República Dominicana solamente quisiera cerrar recordándoles y por ahí les puse en el chat el link de la página web de Let's Slack donde estará disponible la grabación y las presentaciones que se han utilizado hoy Muchas gracias también a a Natalie perdón a Rocío Aldana del equipo de de la de Articulac que ha estado apoyándonos en todo este proceso que estén muy bien y que tengan un excelente día y feliz fin de semana Gracias a todos de nuevo reiteradas Bye Nos vemos en la próxima Articulación Empresarial Chao Que estén bien Buena semana Bye Bye